Aquí estamos haciendo ya ¿Qué es mi corte? Vamos a decir a ver qué está pasando aquí Vamos a ver Ajá, para tres por cerca Y solo así, solo así Baja Me voy ahora a la verdad Quiero saber ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya, Roby es algo rojo Lo pone como que algo Permiso Gracias, permiso. Disculpe. Entra hijo, no tenga perro. Gracias. Se siente como agua. Algo agua. Esta le está baja de estómago. No está en su gesto. ¿A la cintura le duele? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué quieres saber? Está empachada. Ahí está. Aquí no. Aquí está normal. Ahí está. Aquí siente usted la molestia. Siempre me han dicho que le da nausea. Tiene algo de fiebre. Pero ese empacho creo que... ¡Pase adelante! Que es viejo. Este es empacho. Me han dicho que siempre hay... A este lado. Ahí está. Ahí está. Un empacho viejo. Puro tambor. Desde la boca al estómago. O se lo agarran. Para la costilla. Ahí está. Pero a veces si me pongo bien. Claro. No le gusta. No le gusta. Ni tomar remedio. Ni remedio. Ni nada. Pero tiene que hacer. Si. ¿Te empachada esta señora? Sí. Ah media vez están así. Ahí no hay nada. Ahí está. A ver mamá. Bien empachada esta mamá. Aquí no les miento. No le gusta. No le gusta. Una canchita que andaba tan embarazada. Pero... Parece que lo tiró a la chingada. Porque dijo que no le dijo. Ah la que... ...vino de otra vez. Ajá. Ah si aquí se vino a zoar? Sí. Yo le dije que si. Y empezaba a salir embarazada. Y dijo que no quería. Lo tiró a la droga. Pero sin remedio. Golpe dado. Ya no me quité más pecado. Para... Hacer la mamá. Sí. Dios guardio. Le dije yo eso si no puedo. Ayudarte para que lo detengas, puedo, pero voy a ayudarte para tirarlo, ahí es pecalísimo. Hasta cómplice va a ser ella. Yo lo voy a decir, ajá. Me lo quería saber. Me lo quería saber. ¿Quién? Pelón. ¿Por qué? Él me dijo que quería saberlo. Ah, sí. No, es que... Como ella empezó a decir que le estaba... No, es que así es el mismo empacho. Es por el mismo empacho. Hay veces que cae... ¿Cómo se llama? Empachoajito. Ajá, ese es peor. Es más duro. Y ese es más peor. Pero te queda como una pastilla o algo así. Si no quieres tomar purgante, mamá, tomate dos pastillas para empacho. Pero dos de un junto. Ahora sí vas a tomar... Juntos purgantes. ¿Será que no le hace daño al nene? Al nene, no. Sí, porque ella dice que tal vez por el... Nene no puede tomar... Oye, vamos a estar dando... No, si no tomate dos salarios. Ajá. Para que te saque esto, que si no, no te va a salir esto. Y esto bajo el estómago, tienes que... Fajarte. Sí, va. Ajá. Ahí está, mamá. Tira tus canillas. Ahí está, mamá. Tira tus canillas. Oiga, pues. Sí. Oiga. Sí. Ajá. El puro aire que tiene, miren. Ah, es aire. Oiga. Oiga. Ahí es donde ella tiene rezagada la suciedad que tiene por dentro. Muchos dicen, ¿qué suciedad puedo tener? Que lo que comemos, pues. Ajá. Ajá. Más de alguna comida... Ya no... Ajá. Ya no lo agarró bien el organismo. Ya choqueó por dentro. Ahí es donde empieza el empacho. Ahí es donde empieza el empacho. Muchos a veces no creen en el empacho. Pero el empacho da vómitos, diarrea, mareos, dolor de cabeza. Y va usted con el médico. El médico lo que le dice es que es una gran injección intestinal. Ajá. Ajá. El empacho da fiebre. Me decía con aquel que estaba con malestar, digamos que solo para el baño. Ajá. Ah, sí. De lo mismo. Sí, de lo mismo. Y agarra un dolor de esto. Yo aquel rato le había dicho a ella que viniera. Ajá. De lo mismo. Yo ya se lo había dicho a ella que viniera y que la subara allí. Ajá. De los retorcitos. Qué rato hubiera venido, hija. Cuando sea así no se quede. A mí está habiendo muchos hijos. No hay muchos hijos. Pero es que no es lo que le gusta. Es que a ley ven. Es que les guste. Ajá. Eso no es lo que les gusta. Es lo que tienen que dar. ¿A quién le va a gustar venir a... Ah, no? Al que esté empurgante. Ajá. Pues se va a tomar sus dos salando una vez. Se los prepara. Va. Déjselos de una vez. De una vez. Si no en una casa ya no se los toma. Sí, porque... No, tío. Es mejor de una vez. Me aliviré allí. Jajaja. No, no. Nada que ver. Porque uno está consciente. Ah, sí. Yo sabía que era un pacho. Pues sí. Y pelón. Siempre ahí, donde mismo. Porque lo que pasa es que... Pero de por sí cuando le ha venido así no se ha asobado. O sea, no... No se ha... Me he ido a asobar, pero... Me dicen ahí viene mañana. Vaya, ya lo voy. Solo que una vez se le alivia, ¿no? Ajá. Tranquila. Ajá. Y me quedo, pues. Y tal vez no me sale eso que hice. Ahí está. Ahí está. En el estómago. Esa es lo que es. Aquí te va a venir a asobar. Va, se va a tener una vez que te... Sobe como un palo. Hay una doña que vive aquí por... Aquí por abajo del instituto. Doña María. Doña Marina, algo así. Un cuento que le pone a uno en el estómago y con ojos te soja. Sí, como un palo. Sí, como un palo. Sí, como un palo. Sí, como un palo. Y un hombre también dice que hay una señora que soja. Pero de una vez se le encarama encima. De una vez. De una vez. Sí. No, le estaban diciendo a mi mamá. Me vas a gozar. Para bajar el empacho hasta se le encarama encima. Está bueno. Está bueno. Está bueno el cuchillo. Así sirve la cuena. Así sirve la cuena. Ay, pues sí. Bien, hermano. ¿Ahorita o qué estás solo aquí? Y ahorita, ¿cuál le vas a preparar? El salandro. ¿Salandro? Igual dice que no le hace mal el... No. El empacho. No, ¿a qué has sobado la mujer de pelón también? Ajá. Ah, venido. Ah, que a veces la trajimos. Ah, sí, fue la última vez. Ah, cuando tenía bien mal la venena. Yo así me he puesto a veces, pero no le pongo importancia. Y yo voy así y mi mamá me dice, vení, te voy a sobar el domingo, te sobo, yo salgo en la mañana para que no me sobe. Te voy bien. Te voy bien. Si ese no se deja sobar. Ah, porque me dice que va a dar sal inglés con su pata. Yo le digo que eso le voy a dar para que le limpie el estómago. Es bueno. Pero buenísimo. Es bueno, dicen, pero... Tomarlo es lo más duro. Lo mismo es agua tomar. Y una vez. Es primero. Es agua pura. No tiene mal sabor. Agua se ven y veo a los patrojitos cuando les dolen. Ni cara eso. Es verdad que no hace ni cara. Es eso, los caseses y el tapsinta. El salán y el tapsinta. El que me gusta tomar es el que lleva aceite. El que lleva aceite a mí, a mí no me hacen tomar. Muchos dan la magnesia con aceite. Yo no acostumbro así. Yo lo doy con azúcar de leche. Una bolsa de azúcar de leche y una de magnesia. Segurito, eso les va a limpiar. Ajá. Es que no todas las... Y el aceite lo que hace a veces tapa. Y ya cuando la criatura va a defecar le cuesta. Y hace unos grandes cuentos así. Y la gente dicen que ese es el empacho. Y no es eso porque es la magnesia que se abodoca y se pone puro verde ya por dentro va. Que dentro del intestino ya se pone puro verde. O sea que eso daña. Eso daña. En cambio si usted lo da con agüita pura o con un isomax no. Él le va a limpiar pero le saca aquí el posolero hediondo los patocitos. Ajá. Ya sobre tres niños y ella me dice. Ay no por Dios santo vaya que no se le han muerto aquí. Dio una vez directamente. Sí se me mueren. Se me mueren. Se me mueren. Se me mueren. Dio una vez directamente. Nada mamita. Le dije a ponerle mano. Ahí va yo. Le dije cuando empezó la niña. Y se estiró la bebé. Empezó a echar. Le dije no se asuste. Ella va a volver y va a volver. Es cierto. Al buen paso. La bañé con alcohol, agua florida. Yo cuando permanezco a veces cervejas ahí. La bañé. Con el sabor al reto. Al ratito. Vas de estripal y estripal y ya se le hace. Al fin volvió la niña. Desde allá venía. Ajá. Es un señor que la... Un pachito el gordito. Ajá. La señora le quemó el rancho como trompe dice. Un morenito el. De Shaya. Parece que dijo que venía. ¿Vame? Yo creo que aquí estaba todavía. No ahí estaba yo. Sí. Pues aquí estaba él todavía. Cuando se me dio para su trabajo. Cuando eso me pasó. Pues yo dije bueno. Si en la voluntad de Dios está. De todas formas. Yo voy a dar declaraciones. Que la verdad no lo había tocado. Sí. No lo había tocado. Y me no era espantada. Porque me dijo. Ay Dios. ¿A dónde la tuvieran ahorita? Si esa niña no. Y miren. Al rato que volvió la niña. Como que nada le había pasado. Al rato ya estaba jugando. ¿Sí? Ay. Pero sí. Ya van pasando. Ya voy pasando tres procesos a mí. Ay sí. Perfecto. Sí. O sea que hay veces que uno por desconfiado. Sí. Y hay muchos de que a veces creen más en el médico. Y no en un remedito casero. Y a veces usted cura a su hijo con un remedito casero. Sí. Bendito mi Dios. Digo yo. Tuve seis hijos. Y nunca los he llevado a la mano de un médico. Sí han pasado por manos de un médico. Pero conmigo han tenido accidentes. ¿Por accidentes? Ajá. Pero y ahí por enfermedad. Ajá. Sí. Sí. Por no hacer casa. No. Tuve una mujer que iba allá al doctor van. Sí. ¡Ah! A mi no era igual, ya tiene sus dos niños. Nunca los hay llevado. La edad que tiene la nena nunca la llevaba conmigo. Solo yo cuando... Una vez sí se fueron para allá arriba donde la mamá. Cuando al rato venían de regreso. Ella fue a hacer tamales allá arriba. Cuando venía ahí me dijo, doña madre. y vieron a la nena, así me vienen, me venían llorando y se quedaban con los cañales y se les sentía sola. Solo llegaron aquí y les dijeron el remedio y gracias a él se curó la nena, ahí está. Pero sí, todo quiere con fe, como le digo, cuesta, pero el médico a veces cuando uno lo lleva al médico, sí es bueno, yo no digo no, pero por algo que en verdad uno vea de que ya no hay cura. Ya está complicada, o es algo de alguna enfermedad que en verdad ya uno ya no pueda, Ajá, pero mientras uno puede pues hay que luchar, ajá, que a veces con una agüita de monte se cura una vez, ajá, lo que da pena a veces es cuando a las criaturas se les sube la fiebre para caer, eso es de bajárselo rápido, porque si uno no se los baja rápido, se evolucionan rápido, ajá, se evolucionan rápido. Está bien, entonces, ya, ya le pegó la sobaja, ya, gracias a Dios, ahí estamos, mamá. Y ya mañana, no viene, tiene que venir mañana otra vez, ahorita, sí, dos veces, ahorita solo llega y se queda, y si no la mandara al baño siempre se toman tres minutos, oye, prepara tres minutos con un poquito de agua y se los toma, eso no le hace mal al bebé, Dios primero con eso va a tener. Y ya mañana no importa la hora, mañana no importa la hora y usted qué hora va a venir. Pero, o sea, antes de comer, te viene. Sí, tiene que venir, ajá. De desayunar o de... Ah, antes de levantar. Acostando. Acostando, entra en la cama, durmiendo, va a venir. Antes de levantar. Antes de levantar. Antes de levantar. ¿Qué pasa mañana? Sí, me llaman. Mañana otra vez, primero Dios. ¿No es nada? ¿Qué? ¿Ah? Empacho viejo. ¿Ah? Empacho, le empacho. 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 ¿Paja, man? Sí, empachada esta. ¿Tiene un pelón de embarazo, pues? No, empachada. Ya está tranquilo. Pelón, pues ya tiene embarazo. Preocupado, estaba pelón. No, o sea, que los síntomas que le dio. Los síntomas que le dio. ¿Por qué fallo mis pensamientos, pues? Primero hay que ver para creer. Primero hay que saber para opinar. Fallo mis pensamientos. Pelón de embarazo estaba diciendo. Ustedes ya pensaron. Se hacía que era papá, ya. Fue libre, diga. Le van a dar la sorpresa a la mamá. ¿Y si así es que les duele a ustedes, pues? A mí me duele. Si así fuera. A mí me duele. No es tiempo. Va, pues. Si le haces un bravo, pues. No. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque es el papá, va. No, porque tiene que ser responsable. No es así. No es cierto. Bueno. Es nomás. Empachada ya mañana tiene que venir. Empacho, pero empacho. Que se van a dar. Empacho, bueno, gracias a Dios. Empacho nueve meses. Ya mañana va a venir igual, pues. ¿A tres días no? No, solo mañana ya. Ya solo mañana son dos días. Es falsa la arma. Es el espagador siempre más seguro. No, no va a mantener. No, no va a mantener. No, yo soy el padrino. Yo soy el padrino toda la semana. Miren vas a traer regalos. solo lo que vas a ganar en lata solo lata de bui lo vas a traer toda la semana bueno amigos por acá vamos a ver este video y pues vamos a dejar por acá esta empachada de mañana va a venir también a que le suben otra vez el estómago